3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 1, go 2, 1, go 2, 1, go 2, 1, go 2, 1, go 1, go que juntaré para yquipiope paladar y torio Parque obra nuero Yo te sabes yo te voy a... Ghost make obra Boadaboo Boadamoo Pareza al dos de Ando un muerto Cuco cumulito Es de wa cuando Dos de Ando un muerto Uno mojito Arduino Duas de Adiós Uuuh Uuh Oh 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 Antonio Nuevo O Tres O Tres 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.